En una reciente entrevista con Infobae, Lionel Messi compartió sus pensamientos y emociones ante la próxima Copa América. El capitán de la selección argentina, que se encuentra en plena preparación para el torneo, manifestó la confianza habitual en su equipo, señalando que la albiceleste siempre es considerada favorita en cualquier competencia. Aunque reconoció el alto nivel de las selecciones sudamericanas rivales, resaltó que la competencia estará reñida, con equipos como Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador mostrando un gran rendimiento. Respecto al hecho de jugar en Miami, donde reside desde hace casi un año debido a su fichaje con el Inter Miami, Messi mencionó que el clima tendrá un impacto en los partidos. Anticipó que los encuentros en esta ciudad serán diferentes debido al calor y la humedad, lo que supone un factor adicional a considerar para el equipo argentino. Aunque la mente de Messi y sus compañeros está centrada en los próximos amistosos contra Ecuador y Guatemala, el debut en la Copa América contra Canadá el 20 de junio en Estados Unidos ya está en el horizonte. El astro argentino recordó su experiencia anterior en la Copa América disputada en Estados Unidos en 2016, destacando la buena impresión que dejó el torneo a pesar de la derrota del equipo en esa ocasión. Messi también reflexionó sobre cómo haber ganado importantes títulos a nivel de selecciones ha cambiado la percepción y la preparación del equipo de cara a estos torneos. Aunque la tranquilidad de haber logrado objetivos previos se hace presente, la motivación y la ambición por seguir cosechando éxitos continúan siendo fuertes. En resumen, la entrevista de Messi revela un enfoque sereno pero determinado del equipo argentino hacia la próxima Copa América. A pesar de los desafíos que se avecinan, el equipo está preparado para defender su título con confianza y determinación, alimentado por la experiencia pasada y la persistente ambición de la victoria.